La epidermolisis bullosa es una enfermedad hereditaria, lo que significa que puede pasar de una generación a la siguiente. Todas las personas tienen dos copias de cada uno de sus genes, una copia procedente de la madre y una copia procedente de su padre. De esta forma decimos que la epidermolisis bullosa se puede heredar de forma dominante o de forma recesiva. En la hebe dominante, una sola copia del gen mutado es suficiente para causar la enfermedad. De esta forma, uno de los progenitores es afectado y en cada embarazo hay un 50% de posibilidades de transmitir ese gen mutado a su hijo o hija. Este es el caso de la mayoría de las hebes simples y de la hebe distrófica dominante. En la hebe recesiva se necesitan las dos copias del gen mutado para que aparezca la enfermedad. De esta forma, los dos padres son portadores sanos y en cada embarazo hay un 50% de que el hijo o hija sea portador, bien un 25% de que sea sano y no portador y un 25% de que padezca epidermolisis bullosa. Este es el caso de la hebe distrófica recesiva, la hebe juntural, la hebe killer y algunos subtipos de hebe simple. Por último, existen las mutaciones de novos. En este caso, los progenitores no son ni portadores ni afectados y por tanto no se transmite la enfermedad, sino que ocurre por primera vez de forma espontánea en la persona afectada.